El camión de los bomberos es muy importante Si el teléfono suena, llega al instante Antes que nada, mantengan la calma Y hagan lo siguiente cuando suene la alarma Toquen la campana, ding, dang, ding ¿Sólo eso hay que hacer? No, escuchen bien El camión de los bomberos es muy importante Si el teléfono suena, llega al instante Antes que nada, mantengan la calma Y hagan lo siguiente cuando suene la alarma Toquen la campana, ding, dang, ding Corran hacia la manguera, clic, clac, clic ¿Sólo eso hay que hacer? No, escuchen bien El camión de los bomberos es muy importante Si el teléfono suena, llega al instante Antes que nada, mantengan la calma Y hagan lo siguiente cuando suene la alarma Toquen la campana, ding, dang, ding Corran hacia la manguera, clic, clac, clic Desenrollen la manguera, chuc, chuc, chuc ¿Sólo eso hay que hacer? ¿Sólo eso hay que hacer? Sí, escuchen bien Esos son los pasos que hay que recordar Repitan conmigo, no los vayan a olvidar Estos son los pasos que hay que recordar Estos son los pasos que hay que recordar Repitan conmigo, no los vayan a olvidar Todos juntos Toquen la campana, ding, dang, ding Corran hacia la manguera, clic, clac, clic Desenrollen la manguera, chuc, chuc, chuc Giren el grifo, glu, glu, glu Esos son los pasos, no los vayan a olvidar